Milagros de Vida, así se denomina al programa implementado por la Fundación UPV, desde el cual se ha brindado ayuda a unas 3.800 familias y se han realizado entregas de 21.000 subsidios enfocados en la orientación familiar, capacitación en lactancia, familia canguro y primeros auxilios. Lo que hacemos es acompañar madres que están antes, responder por esos cuidados en el pabellón de neonatos y activar todo lo que significa la familia. Sin duda, un centro fundamental para la Fundación, desde su acompañamiento filantrópico, es decir, brindar bienestar al otro. Y nosotros desde la línea de cuidado de la vida, abogamos por verdaderamente acompañar, cuidar, saber mostrar alternativas de futuro para las madres gestantes y sobre todo para estos niños, estos bebés que acompañamos, pensando para ellos un futuro mejor. En la mayoría de los casos, los bebés prematuros se enfrentan una serie de complicaciones relacionadas con su inmadurez en temas como el desarrollo físico y fisiológico. La prematuridad está relacionada con la causa número uno en mortalidad neonatal alrededor del mundo. Creer en la vida, apoyarla y sobre todo trabajar por los héroes silenciosos, porque así podríamos denominar los bebés prematuros, aquellos que llegan antes de tiempo y que significan un reto para la medicina, para la investigación, pero sobre todo muchísimos corazones alrededor de ese bebé que llega por primera vez. Destacan desde la Fundación UPV que en muchos de los casos, las familias canguros son cubicados con subsidios de alimentación y transporte, elementos para el cuidado del bebé y hogar de paso en caso de que la familia resida en otro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!